Activistas de derechos humanos y cientos de pobladores del departamento de Chalatenango, en el norte de El Salvador, conmemoran el 42 aniversario de la masacre de cientos de civiles a manos del ejército durante la guinda de mayo. Este evento también resultó en la desaparición forzada de más de 150 niños en el contexto de la Guerra Civil de El Salvador. La conmemoración incluyó una caminata de aproximadamente 300 personas en la zona del operativo militar cerca del río Zumpul, donde se arrojaron flores al río en memoria de las víctimas. Ana Escalante, directora de la organización ProBúsqueda, dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos durante la Guerra Civil, mencionó que el operativo en 1982 fue ejecutado por soldados de élite del ejército. Pues ese día se reúnen para impulsar un acto litúrgico, en memoria de esos seres queridos, pero al mismo tiempo visibilizar los derechos que no se han cumplido. La verdad, la justicia y la reparación para las víctimas sobrevivientes. Además, indicó que se ha encontrado un porcentaje mínimo de los niños desaparecidos y que aún falta localizar a muchos más, ya que su organización solo tiene registro de 52. Escalante también señaló que esta conmemoración sirve para visibilizar los derechos no cumplidos de verdad, justicia y reparación para las víctimas sobrevivientes. Los asesinatos y desapariciones de 1982 fueron perpetrados por miembros de los batallones Ramón Belloso y Atlacalt, este último también responsable de la masacre del Mozote en 1981. Actualmente existen procesos penales abiertos relacionados con varios crímenes de la Guerra Civil salvadoreña, la cual dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.